Para dar un vistazo a lo que titulan los medios internacionales, me acompaña en el estudio mi compañero Patricio Peralta. Patricio, buen día. Hola, Valentina, ¿qué tal? Todo muy bien por aquí. Vamos a abrir esta revista de prensa con la actualización de los objetivos de Benjamin Netanyahu. Lo anunció ayer tras la reunión del Gabinete de Seguridad. ¿Cómo han tomado los medios israelíes esta noticia? Así es, con la definición de estos nuevos objetivos que es garantizar que regresen los ciudadanos israelíes al norte del país. Los medios locales centran su atención en lo que esto significaría. The Jerusalem Post publica un análisis sobre este anuncio y titula La guerra a gran escala con Hezbollah está más cerca que nunca. El texto recuerda que el ministro de Defensa israelí, Yof Galant, dijo el lunes al secretario de Defensa de Estados Unidos que las posibilidades de una solución diplomática se estaban agotando y que el único camino podría ser el militar. Además, dice el medio, no entraban en guerra con Hezbollah para evitar las distracciones que pudieran haber con el ejército israelí en su incursión en la franja de Gaza y su objetivo de desmantelar a Hamas. Pero tampoco lo hacían, subraya de Jerusalem Post, porque Netanyahu estaba preocupado del impacto que podría tener en el frente norte. Ahora, según la publicación, está más decidido de llevar a cabo esta operación, pero señala que debería hacerlo entre las próximas cuatro o seis semanas porque existe el factor invierno, lo que pospondría su incursión hasta la primavera de 2025 si no lo hacen en este tiempo. ¿Y esto qué significa? Que condenarían a los residentes evacuados a estar otros seis meses fuera de sus hogares. El medio cierra este análisis señalando que una escalada entre las partes es riesgosa, tanto para Israel como para Hezbollah, pero también para sus patrocinadores, Estados Unidos e Irán, respectivamente. Pues claro, y con esta posibilidad de que exista una escalada del conflicto en el norte de Israel, el Haaretz, este medio progresista, publica un editorial mucho más crítico respecto a este nuevo objetivo de Netanyahu. Así es, y lo hace con este titular. El ejército israelí no logró destruir a Hamas. Si no logró destruir a Hamas, ciertamente no puede derrotar a Hezbollah. Este editorial no solo cuestiona este nuevo objetivo planteado por Netanyahu, también todo el plan del gobierno israelí. Para el articulista, la intención de llevar una guerra al norte es preocupante porque reprocha que, cito, ni siquiera han logrado ninguno de los objetivos que habían establecido para la guerra en Gaza, que eran destruir a Hamas y recuperar a los rehenes. El editorial dice que la guerra de desgaste está destruyendo lo bueno de Israel, su economía, la resistencia social y la motivación de sus combatientes. Además, destaca que no existe el número de soldados suficientes para mantener una guerra multifrente. Y por último, cierra el editorial señalando que una guerra con Hezbollah sería extensa, con cientos de muertos y no permitiría precisamente el objetivo que acaba de plantear el gobierno de Netanyahu, que es regresar a los miles de israelíes a sus hogares en el norte. Y realmente ese es el temor y que haya una guerra extensa, extensa, extensa en todos los frentes. Patricio, vamos a cambiar de tema, pero nos quedamos en Oriente Medio, porque el presidente iraní, Masoud Peseshqian, dio su primera rueda de prensa desde que asumió el cargo en julio pasado y las expectativas están justamente puestas en cuál es su postura en política exterior. Así es, los medios iraníes abrieron sus portadas con esta esperada rueda de prensa y el Tehran Times tituló, No hay armas nucleares, pero los misiles permanecen. El medio señala que Peseshqian reafirmó su compromiso con la paz, diciendo que no tiene intención de construir armas nucleares. Lo que sí cuestionó fueron los llamamientos de Occidente a imponer limitaciones a sus capacidades militares. Y dijo Peseshqian, Dicen que no deberíamos tener misiles. Bien, si no deberíamos tener misiles, entonces desarmen a Israel. Es lo que recoge el medio de lo que dijo el presidente iraní. La nota también recoge dos aclaraciones sobre acusaciones que se hicieron sobre Irán días atrás. El presidente negó que Tehran haya suministrado misiles hipersónicos a los rebeldes hutíes en Yemen y que tampoco entregó misiles balísticos a Rusia desde que él asumió el cargo. Señala que no tiene conocimientos y sus predecesores lo hicieron, pero desde que él está como presidente, pues no lo han hecho. ¿Cuáles fueron las reacciones a esta conferencia de prensa? El Irán International recoge o recopila lo que la ciudadanía siente al respecto. Por un lado, dice el medio, algunos internautas consideraron que la conferencia de prensa fue un soplo de aire fresco en la política. Cita algunos ciudadanos que dijeron No parece que le guste provocar problemas con el resto del mundo. Esto por sí solo es suficiente para quienes votamos por él. Mientras que los partidarios de línea dura y ultra dura, dice el medio, se mostraron descontentos con varias declaraciones, como la que dijo No tenemos ninguna enemistad con los Estados Unidos y no tenemos intención de exportar nuestra revolución, lo que difiere un poco con su predecesor, Ebrahim Raisi, que sí calificaba de enemigo a Estados Unidos. Esta rueda de prensa también coincidió con el segundo año de la muerte de Emasa Amini y en este contexto Peshezkyán prometió usar su poder para garantizar que la policía de la moral no moleste a las mujeres que no lleven el velo islámico. La policía de la moral no debía enfrentarse a las mujeres. Haré un seguimiento para que no las molesten, señaló. Bueno, el problema es que en la práctica quienes viven en Irán sí denuncian muchísimos más controles de parte de esta institución. Vamos a ver cómo les va con Peshezkyán, que lo eligieron justamente por moderado. Ahora vamos a América Latina, donde el presidente argentino Javier Milley presentó el presupuesto de 2025. ¿Cómo reaccionó la ciudadanía a estos ajustes anunciados? Más allá justamente de estos ajustes, hubo un dato que llamó la atención a los medios locales, pero también a los medios internacionales. Y Página 12 lo recoge con este artículo que lo titula El bajísimo rating de la cadena nacional a Javier Milley ya no lo pueden ver ni en la tele. A Milley ya no lo ven o no lo quieren ver más, señala el medio, y así inicia este artículo, que dice que el comportamiento de la audiencia en la cadena nacional que la realizó el domingo fue el mejor termómetro del clima social que vive Argentina. El rating televisivo se desplomó más de 10 puntos con el discurso presidencial, pese a las altas expectativas que tenía el gobierno de esta estrategia de lanzar este presupuesto, todos estos ajustes, a través de una cadena nacional. El medio señala que esta cadena inició el domingo a las 21 horas con dos minutos, el prime time en Argentina, e inmediatamente las audiencias televisivas se derrumbaron. Por el contrario, una vez que terminó su discurso, el medio señala que la audiencia televisiva recuperó de inmediato su rating habitual. El medio menciona que la baja sintonía es un manifiesto de la caída de la imagen del presidente que se ha venido sosteniendo en estos últimos meses, y el medio cierra diciendo que Miley dejó de ser aquel producto atractivo y extravagante que irrumpió en los medios hace algunos años. Pues ya no es tan positiva su imagen. Patricio, muchas gracias por esta ampliación. A ti, Valentina. Ya nos vemos.